Dios ha guiado tu camino y a tu lado siempre está Sus promesas cumplirás y a su tiempo lo verás Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará Te restaurará y tu victoria llegará Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido Es tiempo de creer, Centro Victoria, nacimos para vencer Gracias por su fidelidad a los que vienen acá Y a tantas miles de personas que en otros países están siguiendo también la programación de la iglesia A donde quiera que usted está deseamos de todo corazón que Dios le bendiga Y que esta palabra de hoy pues le ayude a animarse, a motivarse, el alimente espiritualmente Nuestro trabajo no es entretener a la gente, es desafiar a la gente Si usted quiere sentirse cómodo quédese en la casa viendo televisión Si quiere seguir igual que como ha vivido toda la vida pues quédese en la casa tranquilo Pero yo creo que la labor de la iglesia es sacarnos de nuestra zona de confort Y plantearnos retos Para que podamos ser la clase de hombres y mujeres que Dios quiere que seamos aquí en este planeta Voy a leer casi un capítulo entero del libro de Isaías Y no voy a predicar sobre ese capítulo Pero creo que deberíamos leerlo Es una promesa de Dios Ni siquiera tanto es para la iglesia sino que es para el pueblo de Israel Y recordar que Isaías ministró Y predicó más o menos unos 625 años antes de que el Señor Jesucristo naciera en este planeta Entonces ese es un texto que vamos a leer que tiene unos 2600 años de antigüedad Y sin embargo Sigue siendo tan actual como cuando O quizá más que cuando Isaías lo predicó Isaías capítulo 49 Es una promesa de Dios en un momento en que el pueblo de Israel estaba siendo azotado militarmente, económicamente Estaba rodeado de enemigos Cosa que se parece mucho a lo que está ocurriendo Hoy en día también Y que ha ocurrido durante muchos siglos y durante miles de años Pero Israel es algo extraño Es un pueblo Con el que Dios tiene un pacto Y no significa que estamos de acuerdo con todo lo que hace Israel Ni queremos que todos son grandes creyentes Simplemente lo que estamos diciendo es que bíblicamente Dios tiene un pacto Y ese pacto es inquebrantable Es inviolable En el versículo, perdón, 8 en adelante Vamos a leer a partir de ahí casi todo el texto Dice Y en todas las alturas Tendrán sus pastos No tendrán hambre ni sed Ni el calor ni el sol los afligirá Porque el que tiene de ellos misericordia los guiará Y los conducirá a manantiales de agua Y convertiré en camino todos mis montes Y mis calzadas serán levantadas He aquí Estos vendrán de lejos Y he aquí Estos del norte y del occidente Y estos de la tierra de Sinim Cantad alabanzas, oh cielos Y alégrate tierra Y prorrumpid en alabanzas, oh montes Porque Jehová ha consolado a su pueblo Y de sus pobres tendrá misericordia Pero Sion dijo Me dejó Jehová Y el Señor se olvidó de mí Eso es lo que decían los israelitas Lo que decimos nosotros a veces Cuando nos pasan cosas feas La respuesta del Señor a esa queja Está en el versículo siguiente Versículo 15 Le dice el Señor Se olvidará la mujer de lo que dio a luz Para dejar de compadecerse Del hijo de su vientre Aunque olvide ella Yo nunca me olvidaré de ti Lo que dice Dios es que es más fácil Que a una mujer se le olvide el hijo que ha parido A que él se olvide De su pueblo Esa es la certeza que nosotros tenemos Dice aunque olvide ella Yo nunca me olvidaré de ti Y luego viene uno de los textos más lindos Más poéticos de todo el Antiguo Testamento Dice He aquí Que en las palmas de las manos Te tengo esculpida Está hablando de Jerusalén Delante de mí Están siempre tus muros No importa si el mundo entero Hoy está maldiciendo a Israel Y lo odian Hay algo que no pueden cambiar hermano Dios Tiene un pacto Con esa nación Tiene un pacto con ese pueblo Y este texto es algo increíble Dice Te tengo esculpida En la palma De mis manos Y delante de mí Están siempre Tus muros Las paredes Las piedras Que ya tienen siglos O milenios de estar ahí Y para Dios Siguen siendo valiosas Siguen siendo importantes Y luego dice Tus edificadores Vendrán a prisa Y tus destruidores Y tus asoladores Saldrán de ti Alza tus ojos alrededor Y mira Todos estos se han reunido Han venido a ti Vivo yo Dice Jehová Que de todos Como de vestidura de honra Serás vestida Y de ellos Serás seguida Como novia Porque tu tierra Devastada Arruinada Y desierta Ahora será estrecha Por la multitud De los moradores Y tus destruidores Serán apartados Lejos Hay dos cosas aquí hermano Que quiero que vean No repito No voy a predicar de esto Pero nada Simplemente lea El versículo 17 Hace un No sé Unos cuantos años 6, 7 años No preciso Dios Tocó mi corazón Con ese texto Hay dos movimientos En ese versículo Uno dice Tus destruidores Que Saldrán de ti Y otro Tus edificadores Vendrán de lejos En cada familia En cada negocio En cada iglesia Hay destruidores Y edificadores Hello No lo cree Aún En cualquier Congregación Cristiana Hay gente Que está ahí hermano Y es una fuente De lucha Es una fuente De problema Es darle guerra Y hay gente Que entra también Con el propósito De maldecir Y de hacer daño De hacer tropezar A la gente De hacer tropezar A los líderes Pero hay una promesa Si creemos esto Dice que Dios Va a sacar A los destruidores De en medio De nosotros Y en lugar De ellos Es que hay gente Se asusta Cuando alguna gente No vuelve O se va de la iglesia Hermano Es lo normal Lo que Dios Dice que estaba Le promete Al pueblo De Israel Que va a hacer Es una especie De intercambio Dice Me voy a llevar Los que te destruyen Pero voy a traer Gente que te edifique Y necesitamos Más de eso En la iglesia No creen Necesitamos más De eso En la familia Necesitamos más De eso En el negocio Necesitamos gente Que venga a trabajar A colaborar A ayudar A meter el hombro Y no gente Que venga a dar problemas Dios le ofrece Eso a los israelitas Y en el versículo 20 Les dice Aún los hijos De tu orfandad Dirán a tus oídos Estrechos para mí Este lugar Apártate Para que yo more Y dirás en tu corazón ¿Quién me engendró estos? Porque yo había sido Privada de hijos Y estaba sola Peregrina y desterrada ¿Quién pues Crió a estos? He aquí Yo había sido dejada sola ¿Dónde estaban estos? Ojalá que algunos De los que les gusta Llegarse temprano A los cultos hermano Uno se pone de pie ahí En la puerta de la entrada A veces Y empieza a ver gente Llegando Y uno dice ¿Y estas personas Quiénes son? ¿De dónde salieron? Y usted no sabe No los conoce Nunca los fue a visitar Nunca tocó la puerta No sabía que existían Pero Dios está moviendo Gente hermano Del este Del oeste Del norte Y del sur Y está poniendo en ellos Hambre por la palabra Pasión por su presencia Y no se extrañe Si en los días que viene Que vienen Dios va a empezar A hacer cosas Que este lugar Va a ser estrecho Para nosotros Que es lo que está diciendo Aquí el profeta Isaías Y cosas que nos van A sorprender Dice que Sión Se vuelve a ver Y dice Oiga pero yo estaba Viuda Estaba desamparada Estaba sola Todos me habían abandonado Y de pronto Empiezan a salir Estos hijos ¿De dónde salen? ¿De dónde vienen? No sabemos Así dijo Jehová El Señor Y aquí yo tenderé Mi mano a las naciones Y a los pueblos Levantaré mi bandera Y traerán en brazos A tus hijos Y tus hijas Serán traídas en hombro Reyes serán tus ayos Y sus reinas Sus nodrizas Con el rostro Inclinado a tierra Te adorarán Y lamerán el polvo De tus pies Y conocerán Que yo soy Jehová Que no se avergonzarán Los que esperan En mí ¿Cuántos pueden creer eso? Los que esperan En el Señor No Serán avergonzados Podemos tener Tiempos difíciles Pero al final El Señor Nos va A restaurar Ahora si Pare ahí Que los dos versículos Que siguen Me encantan Y son de los que Vamos a predicar ¿Ya los tienen? Hello ¿Si? Ojalá que los anote ahí Ustedes que toman notas O que saquen un bolígrafo O que piden un prestado Lo marquen en la Biblia No le de miedo Escribir en la Biblia Isaías 49 24 Hay dos preguntas Recuerde De todo el contexto Que estamos hablando Israel estaba Hecha una desgracia Jerusalén Asolada Pero Dios levanta A Isaías Y lleno del Espíritu Santo Isaías empieza A anunciar Un futuro De bendición Anunciar un futuro De victoria Anunciar un futuro De multiplicación Y de abundancia Donde los ojos De la carne No vean más Que ruina Peligro Escasez Derrotas Y miseria Pero este hombre Se levanta Y empieza a profetizar Todo lo contrario A decir Mira Hoy somos pocos Pero aquí va a haber tantos Que nos vamos a estorbar Hoy estamos Sin plata Pero Dios va a traer Abundancia sobre nosotros Hoy estamos Asediados por los enemigos Pero Dios No va a dejar Que seamos avergonzados Y empieza a levantar El ánimo del pueblo Con esta palabra Pero hermanos La profecía es muy grande Es tan grande Que parece Increíble Israel está rodeado Por potencias militares Como Babilonia Está rodeado Por enemigos Que lo odian Y entonces De pronto Como que El profeta Para un momentito Y se hace una pregunta O le hace una pregunta Al señor O le hace dos preguntas ¿Cuáles son? La primera pregunta es ¿Será quitado El botín Al valiente? Esa es la primera pregunta Y la segunda pregunta es ¿Será rescatado El cautivo De un tirano? Este botín Que habla aquí No es un zapato De jugar fútbol Es después De que hay una batalla Y uno de los ejércitos Es derrotado Y huye Deja abandonados Montones de cosas En la prisa Por huir Y por salvar la vida Quedan armas Queda plata Queda material Queda todo lo que tenían La cosa es Entre menos peso Lleven encima Entre menos estorbo Más rápido pueden huir Y entonces Después de que termine La batalla El ejército ganador Se dedica A examinar Los kilómetros De cuadrados Donde se combatió Para ver Cuál fue el botín Que el enemigo Dejó ¿Es claro esto? El botín entonces Son La ganancia Que queda Después De la batalla Israel ya había perdido Varias batallas Y ya se habían llevado Probablemente Cientos y miles De israelitas Al cautiverio Entonces Ahí está preguntando Bueno Todas esas cosas Que Dios me está diciendo Que diga Son muy lindas Y la verdad Que animan a la gente Y todo Pero bueno Y lo que nos robaron El botín Que nos quitaron Lo iremos a recuperar Alguna vez Y los cautivos Que se llevó El tirano ¿Volverán algún día Aquí a su tierra? Esa es la pregunta Está bien Bueno El futuro muy bonito Pero lo que ya pasó Lo que hemos perdido En el camino El daño Que nos ha hecho el enemigo ¿Cómo vamos a hacer Para resarcirnos De eso? Eso es lo que Isaías está preguntando Al Señor Y lea Lo que dice El versículo 25 Pero así dice Jehová ¿Qué dice Jehová? Dice Ciertamente Ciertamente Sin lugar A duda Ciertamente El cautivo Será Rescatado Del valiente Y el botín Será Arrebatado Del tirano Y tu pleito Yo Lo defenderé Y yo Salvaré A tus hijos Isaías Como que se queda Un momentito Como no sé Si usar la palabra Pero como en duda Es que la palabra Que Dios le da Está dando Es tan poderosa Es tan gloriosa Es tan grande El anuncio de victoria Que él dice Pero Dios Estos soldados Que nos han atacado Son valientes ¿Cómo le vamos a quitar El botín Que ya se llevaron? ¿Cómo le vamos a arrebatar A los cautivos Que tomaron? ¿Se podrá hacer eso? Isaías Como que tiene ciertas dudas Dios no tiene ninguna Dios le dice Ciertamente Yo voy a pelear El pleito de ustedes Y vamos a recuperar El botín Y vamos a libertar A los A los cautivos Dejamos que eso Nos siente ahí Y pasamos al Nuevo Testamento Al Evangelio de Lucas Capítulo 11 Que también va a ser Un contexto de batalla Y de guerra Los noto como muy Como muy tristes Estamos en Lucas 11 Hello Lucas 11 El versículo 14 Y ahí vamos a arrancar Ahora si Lo anterior Era como el contexto Pero esto es importante Esta historia Es del Nuevo Testamento Seiscientos y pico De años Después de lo que Acabamos de leer De Isaías Seiscientos y resto de años Es mucho tiempo hermano Es que uno a veces Dice cosas del pulpit Y la gente cree Como que Que está entendiendo Y a veces no Déjeme explicarle Un momentito Entre la profecía De Isaías Y este texto Que vamos a leer Pasó más tiempo Que desde la llegada De Cristóbal Colón A América Hasta el día de hoy En seiscientos años El mundo Cambia una barbaridad Imaginen Como era América Hace seiscientos años No había una sola persona De raza blanca No había un edificio No había una carretera No había Todo era selva Indígenas Tratando de sobrevivir Con parásitos Con enfermedades Con fieras Serpientes Por todas partes Viviendo en ranchos De paja No había luz eléctrica No había una bicicleta Nada Y en ese lapso El mundo cambia Y vivimos en un mundo Completamente diferente Pues bien Entre el texto Que acabamos de leer De Isaías Y lo que vamos a leer De Lucas Pasó más tiempo Que desde la llegada De Colón A nuestros días El mundo cambió Ocurrieron cosas Cayeron imperios Surgieron imperios Pero la palabra Del Dios nuestro Permanece para siempre Esto es lo maravilloso De la Biblia Que no cambia El mundo cambia Pero la palabra de Dios Las promesas de Dios Y las demandas de Dios Siguen manteniéndose Entonces La historia es esta Jesús estaba echando Fuera un demonio Que era mudo Y aconteció Que salido el demonio El mudo habló Y la gente Se maravilló Se maravilló Ver el poder De Dios Desplegado ahí Pero algunos De ellos Decían Por Belsebú Príncipe De los demonios Echa fuera Los demonios Voy despacio Cuando una persona No quiere creer No importa Los milagros Que vea Y no importa Lo que ocurra No va a creer Este es un cuento Muy viejo Que predicaban antes En las iglesias Que los milagros Generan fe No hermano Los milagros No generan fe Ah no pastor Pero claro que si No hermano Le voy a dar tres razones Por las que los milagros No generan fe Y me encantan los milagros Y creo que Dios sana Y creo que Dios prospera Y creo que Dios libera Y creo que Dios hace muchas cosas Pero los milagros No generan fe Número uno En todo el antiguo testamento La generación Que vio más milagros Fue la generación Que Dios sacó de Egipto ¿Se acuerda? Las plagas En el río Las cosas que vio esa gente 40 años en el desierto Guiados por una columna De nube En el día De fuego En la noche Comiendo maná Dice que las correas De las sandalias No se les reventaron Durante 40 años Esos son milagros Salieron Un millón Seiscientos mil De Egipto ¿Sabe cuántos entraron A la tierra prometida? Entonces los milagros No generan fe En el nuevo testamento La generación Que vio más milagros Es la generación De Jesús Esa gente vio de todo Hombre que caminaba Sobre el mar Muertos Resucitados Endemoniados Libertados Leprosos Limpios Ciegos Volviendo a ver ¿Se convirtieron? No Jesús cuenta una historia Y habla de un hombre rico Que hacía banquete Todos los días Con esplendidez Y de un mendigo Que se llamaba Lázaro ¿Se acuerda? Que se echaba A la puerta de la casa A ver si le daban migajas De lo que caía de la mesa Pero no se las comían Los perros Y luego se muere el rico Y se muere el pobre Esa es la ventaja La muerte es democrática Y se mueren Y no quedan inconscientes Como dicen los testigos De Jehová Sino que según Jesús Los dos están muy conscientes El rico Después de muerto Abre los ojos Y está en el tormento Y desde el tormento Ve a Lázaro Que está en el seno De Abraham Y el rico Acostumbrado a mandar Y da de órdenes Le dice Abraham Abraham Que dicha que te veo Decirle a Lázaro Que me traiga Un vasito de agua Y Abraham dice No señor Los que están aquí No pueden ir para allá Ni los que están allá Pueden pasar para acá Bueno entonces Hagamos una cosa Ya que no me puede Aliviar el tormento Yo tengo unos hermanillos allá Que son más Terribles Y no quiero que ellos Vengan aquí Donde yo estoy Porque este lugar Es bien feo Dígale a Lázaro Que vaya Y les predique Y Abraham dice No pues ellos Tienen el antiguo testamento Tienen a Moisés Y a los profetas Y el rico Que probablemente Tenía algún toque evangélico Pentecostaloide El rico dice No señor Pues es la ley Y los profetas Eso no Pero si ven a Lázaro Porque todos mis hermanos Conocieron a Lázaro Si ven que Lázaro Se levanta a los muertos Y les toca la puerta Y les dice que de repente A esa gente Todos caen de rodillas Y lo terrible Es lo que dice Abraham Dice Si no creen A la ley Y a los profetas Tampoco creerán Aunque alguno Se levante De entre los muertos Entonces no es que A mi me falta fe Cuando digo que los milagros No producen fe Es que lo único Que produce fe Es la palabra viva De Dios hermano La fe viene por el oír Y el oír Viene por la palabra De Dios El que no quiere creer Puede ver un milagro O cien Y lo va a atribuir A la casualidad A lo que sea Pero no le va a dar La gloria a Dios Y es lo que está haciendo Mucha de esta gente Que ven a Jesús Hacer esta liberación Muchos quedan admirados Muchos quedan admirados Pero algunos dicen No Este si tiene poderes Sobrenaturales Pero no vienen de Dios Vienen de Belsebú ¿Sabe que era Belsebú? Era un príncipe De los demonios Cananeo Bahalsebú Era el dios De la inmundicia El dios de la podredumbre El dios de los excrementos El dios de las moscas Esto es lo que esta gente Está diciéndole A Jesús No pueden negar Que ha ocurrido un milagro Todos sabían Que el hombre Estaba endemoniado Probablemente intentaron Hacerle exorcismos Y rociarlo con agua bendita Varias veces Y no pasaba nada Pero ahora viene Jesús Y con una palabra Y el demonio se sujeta Y sale No pueden negar Que ocurrió algo sobrenatural Lo que tratan de decir Es si Pero este hombre No es de Dios Eso es un demonio Terrible Impuro Que opera en él El señor de la inmundicia De la podredumbre El dios de las moscas Hermano Esto es terrible Es que está bien todavía La incredulidad O el escepticismo La duda Pues esta gente Es que están blasfemando Salvajemente Verso 16 Y otros Para tentarle Le pedían Señal del cielo O sea Hay tres grupos Uno Queda maravillado Dice Se admiraron De ver La unción Y la autoridad Que había en Jesús Otros Blasfeman Y dicen No esto lo hace Por poder de los demonios Y otros Empiezan Otra Otra Echese otro milagrillo Para ver A las campañas De sanidad divina Y a las ingles Hermano Va mucha gente A ver que ve A ver si ven algo Que los convenza Y a eso le llaman fe Tenemos tres grupos Entonces aquí Los que se admiran Los que lo afeman Y los que quieren Que el espectáculo siga Que el show No Pare Que hace Jesús Ante esta gente Verso 17 Pero el Conociendo los pensamientos De ellos Les dijo Todo reino Dividido Contra sí mismo Es Asolado Y una casa Dividida Contra sí misma Cae Está preparando El terreno Para lo que sigue Verso 18 Y si también Satanás Está dividido Contra sí mismo Como permanecerá Su reino Ya que decís Que por Belseú He hecho yo Fuera Los demonios Vamos despacio Quedémonos en este versículo Porque a veces Hay cosas que no entendemos Y si también Satanás Está dividido Contra sí mismo Como permanecerá Su reino Entonces Satanás Tiene un Tiene un reino Y si tiene un reino Es un rey Un rey infeliz Pero es un rey Esto no lo estamos inventando Nosotros Lo está diciendo Jesús Hay gente que dice No, no El diablo no existe El diablo es esa parte Mala que está en nosotros No hermano Satanás Es real Es un ser Real Espiritual Poderosísimo Mucho más inteligente De lo que ustedes Nos podemos imaginar No necesita comer No necesita beber No necesita dormir Porque es espíritu No necesita descansar Puede trabajar 24 horas A tiempo completo Jesús dijo que era real La Biblia dice que se enfrentaron Cara a cara Varias veces Y Jesús dice que este tipo Tiene un reino Dice Si Satanás Se decidiera Contra él mismo Su reino No podría permanecer Satanás No va a andar por allá afuera Echando fuera demonios Porque sería pelearse Contra él mismo Y entonces su reino Se desbarataría Quedaría asolado Eso es lo que el Señor Está tratando de explicarle A esta gente Y continúa Pues si yo Echo fuera los demonios Por el Seú Vuestros hijos ¿Por quién los echan? Entonces aquí Vamos viendo otra cosa Antes de que Jesús apareciera Los judíos También hacían exorcismos ¿O no? Porque Jesús está diciendo Que los hijos de ellos De los que lo critican Echan fuera demonios Dice bueno ¿Por qué cuando yo echo un demonio Ustedes dicen que es Por obra de Satanás? Y cuando son sus hijos Los que lo echan Aplauden y dicen Gloria a Dios ¿Por qué lo de ellos Si se avale Y lo mío No se vale? Quiere decir que había Una práctica También de exorcismos Incluso en el libro De los hechos Habla de unos muchachos No sé si se acuerdan Los hijos de Seba Que se enfrentaron A un buen demoniado Y le dijeron Te conjuro por Jesús El que predica a Pablo Que salgas de ese hombre ¿Y sabe quién es el demonio? Les contestó Le dijo A Jesús conozco Y sé quién es Pablo Pero ustedes quién son Y se les fue adentro Trompadas Y los dejó Para el arrastre Si había toda una práctica De exorcismo De exorcistas ambulantes Y también en eso Entra mucha superstición Porque hay gente Para la cual Todos son Demonios Que podemos quedar En dos extremos El de la incredulidad Decir no Satanás no existe Eso es que el ser humano Tiene un corazón malvado Y ahí viene todo No, no Si existe el mal Como existe el bien Si existe la oscuridad Como existe la luz Pero no todos Son demonios No todas las enfermedades Son demonios No todas las personas Que tienen un problema Es demoníaco Podemos caer De un extremo al otro O creer que todo Es demoníaco O creer que nada Es demoníaco Y en los dos casos El enemigo gana Yo les conté una vez Estábamos jugando fútbol Hace toda una vida Ahí por San Cristóbal Camino Dominical Era una cancha De fútbol hermano Que había que tener La bola casi amarrada Porque ahí no hay nada plano Era una cosa como así Y la esperanza Era que al terminar Medio tiempo Pues le tocara uno Correr para abajo Y vinieron unos hermanitos De una iglesia de Cartago A jugar contra nosotros Y en el segundo tiempo Entre tanto hueco Y desniveles Que tenía la cancha Uno de esos muchachos Se para mal Y se tuerce El tobillo Y se le inflama El tobillo Quitarle la media Y el zapato Y una pelota morada Y ya lo tenemos ahí Y se viene el pastor En carrera El pastor ve él Y le pone las manos En el tobillo Y empieza Satanás Espíritu inmundo De inflamación Terreprense No hay que ser imbécil ¿Cómo va a ser un demonio? Es la reacción del cuerpo Más bien para protegerse No todos son demonios No podemos decir Que nada es demoniaco Pero no podemos decir Que todo es demoniaco Entonces Jesús Continúa con este discurso Y dice Bueno pues sus propios hijos Los van a juzgar a ustedes Por lo que me acaban De decir a mí Porque ustedes acaban De ver un despliegue Del poder y de la gloria De Dios Y lo que están haciendo Es blasfemando Y están blasfemando Contra mí Porque hago lo mismo Que hacen sus hijos Entonces Sus hijos se van a levantar El día del juicio Y los van a condenar a ustedes Y ya la cosa Empieza a ponerse preocupante A veces Pero si yo Por el dedo de Dios He hecho fuera los demonios Esto es una señal Ciertamente De que el reino de Dios Ha llegado a ustedes Sigue conmigo Note por favor Que aquí el Señor Está haciendo Una enseñanza Muy interesante Acaba de decir Que si Satanás Se divide contra sí mismo ¿Cómo va a permanecer Su reino? O sea El diablo tiene un Un reino Pero ahora aquí Jesús dice Pero si por el dedo de Dios He hecho yo Fuera los demonios Ciertamente El reino de Dios Y aquí menciona Otro reino Hay dos Reinos El reino de Satanás Y el reino De Dios Y Jesús Está dando la revelación En el mismo discurso En la misma conversación Esto hermano No es Una iglesia cristiana Una iglesia que predica El evangelio Una iglesia donde se mueve El espíritu de Dios No es un club social Es una expresión visible Del reino de Dios En esta tierra Y como es una expresión Visible del reino De Dios Va a tener conflictos Y va a tener lucha No sé Voy a usar Un término militar Tal vez para algunos Nosotros somos Una cabeza de playa ¿Saben que es Una cabeza de playa? No Vamos a ver 1939 empieza La segunda guerra mundial Hitler conquista Europa Y todo lo que le da la gana Conquista Francia Bélgica Holanda Noruega Lo que usted quiera Checolovakia No le alcanza al mundo Para conquistar Y domina toda Europa Y durante 4 o 5 años Es imposible derrotarlo Y los ejércitos aliados Que son todo el resto del mundo Casi Tienen que diseñar un plan Para volver a retomar Europa Pero Europa es muy grande Entonces No pueden tomar toda Europa Lo que hacen es tomar Un pedacito de Europa Atacar ahí Desembarcarse Miles de soldados ahí Desembarcar camiones Tanques Combustibles Y crear Una pequeña zona De 50 o 100 metros cuadrados Kilómetros cuadrados Perdón En Europa Ese pedacito De territorio Es lo que se conoce Como una cabeza De playa Y hay una parte De la historia Se conoce como el día De Que fue la invasión De los ejércitos aliados En Normandía En una playa francesa Ahí se organizó la flota Más grande Que el mundo Ha visto nunca Miles de barcos Miles de aviones Cientos de miles De hombres Empezaron a atacar En Normandía Un pedacito de playa Tres playas Omaja Y otras playas Y eso estaba defendido Por los alemanes A muerte La gente que estuvo ahí Dice que ese día Murieron tantos soldados Ingleses Canadienses Gringos Que las olas Eran rojas Morían ahogados Morían quemados Con lanzallamas Morían reventados Por granadas Morían partidos Por las ametralladoras Y seguían llegando Y caía una aliada De soldados Moría Y venían los otros Para pasarles por encima Las playas Estaban defendidas Con alambre de púas Con nidos de ametralladoras Con cañones Con bazucas Con lanzallamas Miles y miles Y miles de hombres Usted puede ir Cuando le quede un tiempito Vaya a Francia Vaya a Normandía Y nada más Vaya y visita El cementerio Del día a día Son miles y miles De cruces blancas A la vista Se le va a perder De hombres De 18 19 20 años Que fueron a morir Despedazados ahí Para conquistar Una cabeza de playa ¿Para qué ese pedazo De arena y de roca Lo necesitaban? Necesitaban limpiarlo De enemigos Para que más barcos Pudieran seguir llegando Y otros siguieran Extendiendo la cabeza De playa Y al final Conquistan toda Francia Y después de Francia Siguen para Bélgica Y después Conquistan Alemania Y liberan Toda Europa Nosotros La iglesia de Cristo Es una cabeza De playa En el reino De Satanás ¿Entendemos esto? Y entonces La forma Que tiene el enemigo De defenderse Es atacarnos No dejar Que la cabeza De playa Se ensanche Si logran Contener el ataque Cuando todavía Hay pocos soldados Cuando todavía Hay poco armamento Cuando todavía Hay poco material Ahí tienen que darle Con todo Porque si la cabeza De playa Se ensancha Entonces van a perder En el territorio Como le ha pasado A miles De soldados Y generales Como le pasó A Hitler El enemigo No puede evitar Que usted se convierta Pero ya usted Se convirtió Se le escapó Ya se salió Del reino De él Y se pasó Al otro reino Ahora lo que trata De que usted No le hable De Cristo A nadie De que usted No sirva De que usted No obre De que usted No ayune De que usted No ofrende De que usted No diezme De que usted No se congre Para que las cabezas De playa Sigan siendo Pequeñitas Pero hermano Cristo no murió En la cruz Y no resucitó Para que la iglesia Sobreviva Murió y resucitó Para que la iglesia El reino De Dios En esta tierra Hermanos Somos la expresión Visible del reino De Dios Y no estamos Aquí para sobrevivir Estamos aquí Para conquistar Por eso le dije Al principio No venimos aquí A hacer lo que usted Se sienta bien Venimos a incomodarlo Venimos a decirle Que hay tarea Que hacer Que hay trabajo Que hay territorio Que ganar Que hay almas Que conquistar No se si aguantan Todavía otro par de horas Para terminar esto Si Ya ahorita sirven Al muestre Y todo Sigamos con el texto Porque si no me emociono Y me salgo del canasto Pero sigamos leyendo Lo que el Señor Jesús dijo Y aquí viene Una parte importante Por favor Respire profundo Respire profundo Lo que viene es Clave Vienen tres versículos Que son claves Que usted debería tener Marcados en su Biblia Voy a darle un Primero que nada Le voy a dar un secreto No se a cuantos de ustedes Les gusta la historia Pero La historia es fascinante Es apasionante Lo que pasa es que La historia es tan compleja Y tanto que No alcanzan ni mil vidas Para estudiar historia Uno tiene que escoger Ciertas partes Hay algunos hombres Geniales Uy Ya se fue Como H.G. Wells Que se revió a escribir Una cosa que se llamaba Una breve historia del mundo Esa breve Del mundo Imagínese No de China No de América No del mundo ¿Cuánto habría que saber Para escribir una historia de eso? Y no puede ser breve Manos Son tomos Y tomos Y tomos Bueno En estos tres versículos Que siguen Jesús Cuenta una breve Historia Del mundo En tres versículos H.G. Wells Era un genio Pero Jesús Es bastante mejor Y entonces Vamos a leer Esos textos Y luego vamos a tratar De comentarlos Dice Cuando el hombre fuerte Armado Guarda su palacio En paz está Lo que posee Pero cuando viene Otro más fuerte Que él Y le vence Le quita todas sus armas En que confiaba Y reparte El botín Verso 23 El que no es conmigo Contra mí es Y el que conmigo No recoge Desparrama Volvemos al versículo 21 Note Versículo 21 Por favor Dice Cuando el hombre fuerte Armado Guarda su palacio En paz Está Todo lo que posee Este primer versículo Abarca Voy despacio ¿Están conmigo todavía Hermanos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguros? Ok Voy despacio Lo que importante No es emocionarnos Es entender Este versículo 21 Abarca Desde la caída De Adán Hasta La aparición De Jesucristo Todo lo que ocurrió En la humanidad Desde que Adán Quebranta El mandato De Dios Hasta que Jesús Aparece Está resumido En el versículo 21 ¿Qué es lo que Está enseñando Jesús En este texto? Dice Cuando el hombre Fuerte Armado Guarda Guarda su palacio En paz Está Todo lo que posee Vamos a ver El hombre fuerte Del que está hablando acá No es Jesús Como me dijo un pastor Una vez Ahí no está hablando De Jesús Está hablando de Satanás El hombre fuerte El hombre fuerte Es Satanás Y nos da un poco De pistas más Acerca de este Individuo Dice que Satanás Tiene armas Es un hombre fuerte Y está Armado Ya sabemos Que tiene un reino Que es un personaje real Que tiene un reino Que es fuerte Que está armado Y como todo buen rey Tiene su palacio Cuando el hombre fuerte Armado Guarda Su palacio En paz Está Todo lo que Posee Muy bien Si no está de acuerdo Conmigo Espérese un momentito Todavía Ahorita vamos a tratar De ponernos de acuerdo Satanás Es el hombre fuerte Sus armas Son muchas Pero la más importante Es la mentira Es mentiroso Y es padre De mentira Una vez que Satanás Logra que usted Le crea una mentira Que se la compre Ya lo tiene agarrado Y tiene un palacio Y el palacio De Satanás Es este planeta Es la tierra entera La tierra Con todas sus riquezas Y su gloria Que le ofreció Al propio Jesús Y que le dijo Todo esto te daré Todos los reinos Si postrado me adorares Porque a mí me han sido dados Y a quien quiero Se los doy Y este señor Se preocupa mucho Por su palacio Lo cuida Es su posesión Cuida la finquita Le da vuelta Va para un lado Va para el otro Si usted se acuerda Del libro de Job Dice que un día Vinieron todos los hijos De Dios A presentarse delante Del señor Entre los cuales Vino también Satanás Y el señor Lo saludó Y le dijo Hola Sata ¿Cómo te va? Bien, bien Más o menos ¿Y cómo te ha ido? ¿De dónde vienes? Dice De rodear la tierra Y de andar Por ella ¿Qué estaba haciendo? Patrullando su palacio Guardando su Palacio Y mientras Jesús No había aparecido En este planeta Todo lo que el diablo Tenía Estaba en paz Nadie le podía hacer frente Ni Moisés Ni Elías Ni David Ni Salomón Con su sabiduría Ni David Con sus Habilidades Como soldado Todos Tarde o temprano Caían Pecaban Y una vez que pecaban Se convertían en esclavos Del enemigo ¿Entendemos esto? No hubo quien Pudiera derrotarlo Pero cuando aparece Jesús Ocurre un fenómeno Aparece por primera vez En este planeta Un ser Al que el enemigo No puede Hacer pecar Le ofrece El mar Y las conchas Le ofrece Lo que quiera Pero Jesús Solo tiene una meta Hacer la voluntad Del Padre Establecer el reino Del Padre En este planeta Establecer una cabeza De playa Y para establecer Una cabeza de playa Jesús no está engañado Sabe que hay que morir Sabe que hay que derramar sangre Para que sean otros Los que pasen Sobre el cadáver de él Y puedan conquistar la tierra Entonces esta es la primera fase Lo que Jesús le está contando A esta gente Lo que le están resumiendo Ahora viene la segunda parte De la historia Aparece Jesús Y entonces Verso 22 Dice cuando viene otro Más fuerte que él Y le vence Le quita Todas sus armas En que confiaba Y reparte el botín Entonces el versículo 21 Es desde la caída De Adán Hasta la manifestación De Jesucristo Pero el versículo 22 Es la victoria de Cristo Es el ministerio de Cristo Aquí en la tierra Es la muerte Y la resurrección De Jesús Por eso Jesús No puede ser el hombre fuerte Porque vea lo que dice El versículo 22 Dice Viene otro más fuerte Y no hay nadie más fuerte Que Jesús El hombre fuerte es Satanás Pero el más fuerte Que Satanás Se llama Jesús Así que usted escogió bien Está del lado del ganador Está bien parado Está bien apuntado Siga ahí Cuando venció Jesús A Satanás Siempre Lo venció en el desierto En la tentación Lo venció cuando se lo llevaron Pequeñito para Egipto Para que Herodes no lo matara Y cuando Jesús está desnudo Y sangrando en la cruz Que parece que el diablo Ganó la batalla Es cuando más bien Jesús ganó Su máximo triunfo La Biblia dice que triunfó Sobre los principados Y potestades Y los despojó Al triunfar públicamente Sobre ellos En la cruz de Calvario Cristo no ganó La victoria El día que resucitó Ganó la victoria El día que el enemigo Se atrevió a ponerle Una mano encima Porque el diablo Pudo haber matado A toda la gente De este planeta Y el padre No hubiera intervenido Pero mató al único Que no le pertenecía Mató al único santo Mató al hijo Del Dios viviente Y el juicio de Dios Cayó sobre él ese día Y desde entonces Satanás es un amigo Derrotado Legalmente Judicialmente Y luego viene El versículo 23 Y nos mete En la tercera Parte de la historia Que es esta que estamos viviendo Es la dispensación De la iglesia Que dice el versículo 23 El que no es conmigo Contra mí es Y el que conmigo No recoge Desparrama Pero no recoge ¿Qué? Volvamos al versículo 22 A ver de que está hablando Jesús Dice Cuando viene otro Más fuerte que él Y le vence Le quita todas sus Armas en que confiaba ¿Y qué más hace? ¿Perdón? Y reparte el botín Entonces Ahora entendemos Lo que quiere decir El versículo 23 El que conmigo No recoge ¿No recoge qué? El botín Ya usted ni siquiera Tiene que salir A pelear la batalla Ya Cristo la ganó Para usted Usted lo que quiere decir Es recoger el botín Cinco minuticos Volvemos a Isaías 49 ¿Se acuerda la pregunta Que había hecho El profeta 600 años antes? Dice ¿Será quitado el botín Al valiente? Hace dos preguntas Isaías El botín tiene que ver Con cosas Materiales El diablo Presumía Que él era el dueño De todo el oro Y la plata Ajero dice Mío es el oro Y la plata Pero En los evangelios Satanás Lleva a Jesús Y le muestra Todos los reinos Del mundo Y su gloria Le dice Incate y adórame Porque a mí Porque a mí me han sido dados Si a quien quiero Se los doy Se había apoderado Del botín Satanás derrotó a Adán En el huerto Y todo lo que Adán tenía Pasó a ser propiedad Del enemigo Del mundo Y su gloria Este pasó a ser Ya no el reino de Adán Sino el reino de Satanás Pero Dios no iba a dejar Que esto se perdiera Para siempre Jesús vino hermano A establecer Una cabeza de playa Vino El reino de Dios Era como una semillita Apenas primero era un hombre Después son doce Después ciento veinte Después miles Y hoy somos millones En todo el mundo Esto sigue creciendo Bendito sea Dios Y entre más crecemos nosotros Y más territorio Abascamos Menos campo Le queda al reino Del enemigo Hay gente que dice No pastor Hay que quedarse Que hay tico Por si esto En el mundo No tiene arreglo Cristo va a venir En un caballo En gloria Y vamos a aplaudir Nada más No hermano Cristo no viene Por una iglesia Echada de panza Ni vagabunda Ni derrotada Ni pesimista Ni incrédula Viene por una iglesia Gloriosa Sin mancha Ni arruga Ni nada semejante Por una iglesia Que tiene visión Que tiene revelación Que tiene unción Que tiene coraje Que tiene sangre En las venas Que quiere extender El reino No por un poco De viejos religiosos Que creen que Concentrarse una vez A la semana En una banca Y echar mil pesos En la ofrenda Y ya van a ir al cielo No el evangelio Es otra cosa hermano Esto es un choque De reinos Es el reino de Dios Contra el reino De las tinieblas El diablo te va a dar Con todo lo que tiene Va a atacar tu familia Tu salud Tus finanzas Tu integridad Va a atacar Tu ministerio Esto no es El reino de Dios No es para cobardes Es para violentos Y son los violentos Los que lo arrebatan Hermano Hay gente Que sabe A lo que vino Yo no me imagino A esos soldados Del día de hoy En Normandía Diciendo Uy Yo era sabido Que estaría tan feo Yo creía que veníamos A pasear A París A la Torre Eiffel No, no Ahí nadie iba engañado Todo el mundo sabía A lo que iba El problema es que Hoy en día La gente entra En las iglesias Engañada Le dicen Alce la mano Pase al frente Vamos a orar por usted Y ahora usted va a ser Guapo, millonario Feliz Dios lo va a amar Va a mandar angelitos Que lo cuiden Eso es mentira El reino de Dios Sufre violencia Y son los violentos Los que lo arrebatan Necesitamos hombres Y mujeres violentos Violentos en la oración Violentos en la alabanza Violentos en el ayuno Violentos en la intercesión Violentos en dar Hermano Violentos en predicar El evangelio Cuando uno ve A alguna gente En la alabanza Y en la oración En la iglesia Dios mío Uno dice Pero Dios Que vamos a conquistar Con esto Están echando tortillas No hermano Levántese Póngale Póngale sal A esta cosa Póngale pimienta Cuando canta Cante con todo lo que tenga Cuando ore Ore con todo lo que tenga Es el tratico Que sacamos a la semana Para adorar a Dios Debe ser el mejor rato Donde damos lo mejor Vamos a arrebatarle El botín al violente ¿Cómo es que la plata La tienen los narcotraficantes Los cantineros Los jugadores Y los hijos de Dios Siempre andan endeudados Arruinados Y sin nada Si la Biblia dice Mío es el oro Y la plata ¿Cómo es que no prosperamos Que no ponemos empresas Que no crecemos ¿Cómo es que siguen Predicando un evangelio De ruina y de miseria Cuando somos hijos Del dueño Del universo entero Tenemos que cambiarnos Esa manera de pensar Hay que arrebatarle El botín al valiente Pero también Hay una segunda pregunta De Isaías En el versículo 24 ¿Cuál era la pregunta? Isaías 49-24 ¿Será arrebatado El botín Al valiente Pero también ¿Será rescatado El cautivo De un tirano? Yo no sé usted hermano ¿Usted fue cautivo El enemigo alguna vez? Yo sí Mucho tiempo Y créame El diablo es un mal amo Es un tirano El diablo Es terrible hermano Nunca va a decir No por cierto este tipo Ya hace tres años Que le tiré ese cáncer encima Lo voy a dejar que descanse Nunca va a decir Por cierto esa familia Le estoy destrozando Ya, ya lo voy a dejar No hermano Él viene para robar Para matar Y para destruir Y una vez que agarra a alguien No lo suelta Tiene que venir uno más fuerte Que él y liberarlo Con el poder de la sangre Con el poder de la palabra Con el poder del Espíritu Santo Por eso Cristo es el más fuerte Que el hombre fuerte Entonces debemos recoger El botín Porque el que no recoge Conmigo Desparrama Pero también debemos libertar Al cautivo ¿Cómo lo libertamos? Lo libertamos predicando El evangelio De la gracia Lo que el enemigo Lo que el enemigo Nos ha robado Hay un texto en la Biblia Que dice que lo que el ladrón Se llevó Tiene que devolverlo Siete veces Vamos a creerle a Dios Que va a haber siete veces Más paz en la casa Siete veces más fidelidad Siete veces más abundancia Siete veces más unción Siete veces más salud Siete veces más gozo Vamos a creerle a Dios Por cosas sobrenaturales En nuestras vidas Y en el ministerio Y si usted no puede creer eso Y no le gusta que lo molesten Le incomoden Le aconsejo Aquí en Pérez de León Hay como ciento veinte iglesias De gente muy tranquila Muy educadita Muy bonita Congregues Si se ocupa una carta Se la damos Oramos por usted Lo bendecimos Pero hermano Dios va a sacar De en medio de nosotros Los destructores Y va a traer edificadores Va a traer hombres Y mujeres de guerra Va a traer gente Comprometida con el reino Comprometida con la visión Hace unas madrugadas No le voy a decir Que estaba clamando Ni intercediendo Estaba desvelado Y creo que fue el Señor Que puso una idea Que quiero compartir con ustedes Y con esto termino ¿Qué les parece? Pregunto nada más ¿Qué les parece Si tomamos el mes de mayo Y cada uno de nosotros De esos hombres Que van a ser edificadores De esas mujeres Que van a ser guerreras Nos hacemos el propósito De durante el mes de mayo Invitar a una persona A uno A traerlo con nosotros A la iglesia Nada más A uno Si puede traer Cien Cien Y entonces Mi persona O los que prediquemos Ese mes Vamos a predicar Evangelístico Vamos a predicar Sanidad Vamos a predicar Salvación Vamos a predicar Para la gente Que no conoce a Cristo Probablemente usted No va a aprender Nada nuevo Pero va a tener El gozo de ver Que la gente Que usted trae Se va a convertir Necesitamos hermano Recuperar el botín Y necesitamos libertad A los cautivos Y usted y yo No podemos solos Necesitamos extender Esta cabeza de playa Miles murieron En Normandía Para que el mundo Pudiera ser libre Uno murió en Jerusalén Para que el mundo Pudiera ser salvo Y a nosotros Nos toca Extender Esta cabeza Estamos en esta ciudad Para conquistar hermano Necesitamos Seguir orando Seguir queriendo Necesitamos que se cierren Bares Que se cierren Centros de distribución De drogas Necesitamos que paren De destruir A nuestra juventud No se usted ha visto La cantidad de muchachos Y muchachas hermano Que caminan en las noches Indigentes Ya locos Por la droga Con la motora Gruesa Ya hecha pedazos Ya no pueden caminar Bien Ya no pueden hablar Y nosotros aquí Felices y bendecidos Pero allá afuera Hay un mundo Que está esclavizado Por el tirano Todavía Que está cautivo Y usted tiene la llave Para dejarlo sin libres Hermano Es la predicación Del evangelio Yo les invito En el amor de Cristo Los desafíos Los retos Lo que usted quiera Los animo Los exhorto Pídale a Dios Todo el mes de marzo Todo el mes de abril Pídale a Dios Demóstrame una persona A la que yo Pueda hablarle tu palabra Y puede invitarlo Que vaya conmigo A oír el mensaje De salvación Y el mes de mayo Vamos a tener Cuatro fines de semana Espectaculares Y si esto funciona Como yo creo que Dios Quiere que funcione En junio Podemos tener un super bautismo De medio año Y llevar a toda esta gente No solo a los pies de Cristo Sino a ser discípulos Del Señor De verdad Amén Vamos a ponernos de pie Hermano La pregunta es ¿Se podrá recuperar El botín Que se llevó el valiente? La pregunta es ¿Se podrá Liberar al cautivo Que está en manos De un tirano? Y la respuesta de Jehová Es ciertamente sí El botín será recuperado Y el cautivo Será liberado Y tu pleito Yo lo pelearé Dice el Señor Y Jesús dice Seiscientos años después Ya yo gané Ya yo destruí al hombre fuerte Ya le quité las armas En que confiaba Ya tengo el botín Y el que no recoge conmigo Desparrame No desparrame el tiempo No desparrame su vida No desparrame su talento Recoja botín Libere cautivos Predique el evangelio Extienda el reino Padre te damos gracias En esta mañana Por esta semana Maravillosa Que has puesto Delante de nosotros Por esta oportunidad De servirte De estar juntos De amarnos De amarte De ser amados Señor De ser aceptados A través de la obra De Cristo Jesús Señor bendigo Cada hombre Cada mujer De esta congregación Los que están aquí Los que están en su casa Descansando Los que están de viaje Los que están trabajando Los que están fuera del país Señor extiende tu mano Hacia ellos Guárdalos Protégelos Y tráelos también Bendecidos acá Dios En el nombre de Cristo Jesús Dios que esta semana Sea una semana De puertas abiertas Para tus hijos Y tus hijas Que sea una semana De buenos encuentros Que sea una semana Donde podamos Ser guiados Por tu Espíritu Santo Ser dóciles A la voz tuya Señor Donde nuestro oído Sea afinado Padre Bendigo los guerreros Y guerreras Que están levantando Señor en la iglesia Bendecimos a los niños A los jóvenes Las parejas Los matrimonios Los adultos Los ancianos Padre en el nombre De Cristo Jesús Señor Llénanos 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 de tu presencia Llénanos de tu pasión Llénanos del fuego Del coraje tuyo De un coraje santo Señor De un atrevimiento santo Para hacer la obra tuya Recuérdanos Quienes somos Recuérdanos Para que nos salvaste Recuérdanos Para que nos tienes En esta ciudad Padre En el nombre de Jesús Y ahora llévanos en paz A nuestra casa Padre Y danos una semana Bendecida Que podamos servirte Y glorificarte En el nombre de Jesús Amén Amén Muy bien hermanos Que Dios les siga Bendeciendo Centro Victoria Nacemos para vencer